Pasando a información más amable, el Ayuntamiento Capitalino anunció que con una inversión de 600 millones de pesos se prepararán nuevas obras para San Luis Potosí. El presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Navapalacios, anunció una serie de nuevas obras importantes para la capital del estado. Dichas obras tendrán una inversión de 600 millones de pesos y contarán con la participación de las distintas direcciones del Ayuntamiento Capitalino. Y sí, tenemos ya un plan de obras de infraestructura que va a arrancar con la tercera etapa del colector del río Santiago. Esa es una obra muy importante, parece que se abre la licitación el día 13, que es, si no me equivoco, el martes próximo. Y bueno, pues es la primera de una serie de obras importantes en donde tenemos en conjunto destinado una cantidad de cerca de 600 millones de pesos. Por otro lado, el Edil Municipal mencionó algunas otras obras importantes que se llevarían a cabo en diferentes partes de la ciudad y en donde en verdad se necesitan. Y luego traemos otras obras de las más importantes, que es una, esa la va a llevar a cabo la Comisión Estatal del Agua. La otra de las obras importantes, que es una serie de puentes superiores vehiculares, que están en Rocha Cordero, en el río Españita, Avenida Industrias, y bueno, hay otro proyecto allá de la Gaza, de la calle 71. Eso los va a llevar a cabo el municipio y bueno, pues eso es un monto importante. Deben de ser más de 250 millones de pesos en esa serie de obras de infraestructura. Con información de Ronald Duriel, para Noticiero San Luis Potosí, Mariel Martínez.